El gran inicio de América en este segundo semestre, con un saldo de tres partidos ganados, dos en liga y uno en copa, ha dejado aspectos para destacar en la solidez defensiva y en el ataque con cinco goles teniendo al goleador del campeonato sumando tres. Hernán Torres se mostró satisfecho por los resultados conseguidos hasta el momento, sin embargo desea que se mantenga este nivel y al finalizar el semestre pueda decir que se cumplieron los objetivos. La parte defensiva de los Diablos Rojos no ha permitido ningún gol en lo que va del semestre, ante la dupla ofensiva del Junior con Teo y Chará esperan seguir manteniendo la valla invicta. Hay que seguir mejorando, nos están llegando mucho, pero bueno, hemos sabido controlar ese arco y bueno, esperamos de que día a día con el trabajo de los profes en el partido se vea mucho mejor el acoplamiento defensivo para nosotros. Vamos a enfrentar un difícil rival como lo es Junior con excelentes jugadores que te van a complicar, pero nosotros confiando en nuestro trabajo, confiando en lo que venimos haciendo, vamos a sacar un resultado positivo en Barranquilla. El América ya está en Barranquilla para lo que será el compromiso de mañana frente al Junior en un duelo de los líderes del campeonato desde las 6 y 30 de la noche en el Estadio Metropolitano.